... Daniel Torres, encargado y responsable de la empresa Talca. Dani, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, chau, liga, voy a la audiencia, ¿cómo están? Bien, bien, Dani, bueno, te molestábamos un cachito para que aclares un poquito cómo queda el servicio de transporte de Talca después de las últimas medidas que ha tomado el municipio de la localidad de Río Turbio. Sí, mira, Charlie, hasta el momento el recorrido ha quedado en la misma modalidad de las semanas anteriores, así que lo único que estamos haciendo como las semanas anteriores es el servicio a Juliado Fú, nada más, dos veces a la semana. Martes y viernes, perfecto, ¿no? Eso no ha cambiado. No, eso no ha cambiado para nada, lo de Juliado Fú es lo único que no ha cambiado, pero ha quedado igual. Lo demás se queda suspendido todo. Perfecto, hasta nuevo aviso. ¿Hay una posibilidad de que el próximo domingo te puedas juntar con autoridades de la localidad de la ciudad de Río Turbio para ver cómo va a seguir esto? Sí, es correcto, Charlie, el día domingo ya tendríamos noticias, este sería el próximo domingo, tendríamos noticias ya de si es que se va a confirmar con el servicio y cómo no se va a confirmar. Ajá, ok. Bueno, entonces, de manera normal, entre paréntesis, para Juliado Fú, los días martes y viernes en los mismos horarios no ha cambiado absolutamente nada. Así quedamos. Quedan los mismos horarios y de martes y viernes nada más. Buenísimo. Bueno, Dani, no te saco más tiempo, quería hacerte una notita cortita para, bueno, poder informar a todos los usuarios del servicio, ¿eh? Bueno, Charlie, el agradecido soy yo y, bueno, a tu disposición, cuando lo requieras, estoy a tu disposición.